La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este 6 de marzo que aceptó la invitación que le hizo al gobierno del presidente Nicolás Maduro de evaluar la situación en Venezuela, con lo que enviará un equipo de avanzada del organismo. Bachelet, quien abordó este miércoles el tema de Venezuela durante la entrega de su informe anual sobre los derechos humanos en la sede de la ONU en Ginebra, anunció que el próximo domingo 10 de marzo un equipo de avanzada de su oficina llegará a Venezuela para evaluar su visita. El grupo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU estará integrado por cinco personas quienes recorrerán las ciudades de Caracas, Valencia, Barquisimeto y eventualmente Puerto Ordaz durante una permanencia de 10 días. Notimex.